Y en la primera nota de Simplemente Corrientes queremos mostrarle algo bonito. Bueno, Algo Bonito empezó hace 8 meses. Es un emprendimiento textil correntino hecho 100% acá. Y bueno, nació con la idea de ofrecer a las correntinas un producto realmente único. ¿Por qué único? Porque en prendas como trajes de baños, ruanas y camperas vamos aplicando bordados 100% artesanales, es decir, está todo bordado a mano. Así que la mujer que elige algo bonito, elige realmente estar única porque hacemos solo una prenda de cada una, es decir, no hay dos iguales. Hace poquito estuvieron en Buenos Aires con un evento especial que ya empezamos a mostrar las fotos y que me gustaría que compartas con la teleaudiencia. Así es, organizado por la Universidad de Palermo, fue la cumbre de creatividad y tendencias donde emprendedores de toda América Latina participamos con nuestros proyectos y nuestros emprendimientos. Eran grupos donde había un maestro o mentor especialista en cada rama. Nosotros estábamos en el rubro de emprendimiento y moda. Tuvimos la suerte de que Benito Fernández sea nuestro mentor. Él pudo observar lo que hacíamos y nos dio críticas, nos alentó muchísimo con lo que estamos haciendo y también nos aconsejó a que ampliemos nuestra cartera de productos. No nos quedemos solamente en trajes de baños y complementos, que fue con lo que empezamos, sino que nos extendamos en remeras, camperas, ruanas. Así la mujer que elige algo bonito puede tener durante todo el año nuestros productos. ¿Qué saldo dejó participar de esta muestra? La verdad que fue realmente muy, muy, muy nutritivo para nosotras porque de todos los emprendimientos que participamos, elegí a uno para hacer un mentoreo, es decir, un seguimiento durante todo el año de lo que hacemos en nuestro emprendimiento, ya sea en marketing, en packaging, en atención al cliente, en nuevos panoramas y nuevas perspectivas también que tenemos. Así que de todos los emprendimientos que participamos, algo bonito tuvo la suerte de ser elegido para poder durante un año tener este mentoreo. Esto indudablemente crea muchísimas expectativas, Gabriela. Obviamente se nos amplió en lo que empezó siendo muy correntino, ahora se nos está yendo de las manos. Gracias a Dios las dos tenemos la misma energía para hacer esto y ponemos todo lo que... Ella me da la parte joven, mi tal, para aplicar en mis bordados. Y bueno, yo por ahí la hago bajar un poco y le digo, no, Flor, hay que bajar. Y tenemos un equipo de trabajo que también, postureras que son correntinas, tejedoras que son correntinas y también algunos emprendedores que hicieron las capacitaciones con Florencia que nos están apoyando hoy. ¿Cómo es trabajar madre e hija? Y bueno, es complicado por ahí porque la diferencia de edad por ahí nos hace... Yo soy un poco más clásica que Flor, pero la verdad que nos llevamos bastante bien en el sentido de creatividad y aplicar lo que las dos sabemos. Yo le enseño y la verdad que mi alumna me está superando ampliamente últimamente, así que... No, todo súper bien. ¿Ya con anticipos de la nueva colección? Ya estamos prácticamente terminando la nueva colección. Este año tenemos una temática que quisimos darle un tema de concientización y darle también un valor agregado a nuestras prendas. Hicimos toda la colección pensando en los esteros de Liberá. Queremos apoyar algo que es tan correntino, divulgar todo lo que son aves en peligro de extinción y en honor a la Yaguareté que ahora está siendo la reina de los esteros, Tobuna, se va a llamar así nuestra nueva colección. ¡Gracias! ¡Gracias!